En medio de la polémica que han protagonizado los taxistas de Cancún contra Uber y justo en el cierre de campañas de las planillas que compiten para dirigir el sindicato Andrés Quintana Roo, este martes apareció una lona colgada en el puente peatonal de la avenida Luis Donaldo Colosio a la altura de Cumbres. En el mensaje supuestamente firmado por los verdaderos taxistas acusan a varios personajes de encabezar una red de narcomendudeo, mientras que aseguran que los que viven solo del pasaje transitan con miedo porque utilizan sus taxis para hacer levantones e incluso para seguir a sus enemigos y ejecutarlos. Cierto o falso en el sindicato de taxistas, hasta el momento nadie se ha pronunciado. Gracias.